hola bienvenidos a mi canal ruby neck crochet y tejido hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet este maravilloso cuello de verdad que me encanta es la puntada mía favorita así que aquí les dejo la lista de materiales si no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse y le dan a la campanita así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo acuérdense que yo hago mis vídeos en español e inglés si les llega algún vídeo en inglés y quieren verlo en español vayan a la página principal de mi canal que va a encontrar la versión de ese vídeo en español también me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace y al final de cada vídeo yo dejo una carpeta con todos mis tutoriales en español para hacer este cuello yo voy a utilizar caron cake tea cakes es súper apuntado 6 pide trabajar con gancho o agujas de 8 milímetros yo voy a trabajar con una de 9 milímetros o m es 80 por ciento acrílico 20 por ciento lana trae 240 gramos pero como es grueso solamente trae 186 metros es 8.5 onzas y el color es desayuno inglés oye debe ser por lo menos por es ese desayuno porque un poco triste entonces el gancho es de 9 milímetros van a necesitar agujas de tapicería y tijeras este cuello que yo voy a hacer es con una puntada que ya he hecho varias piezas con hecha hice un chaleco hice una bufanda circular o infinita y después hice otra bufanda con una capucha y también hice un gorro el gorro es juego con la bufanda circular yo a lo mejor me embullo y hago un gorro con este que es más grueso y va a ser más fácil de ver porque la lana que yo utilicé para el otro gorro fue un morado bien oscuro que no se veía bien en la puntada entonces vamos a comenzar la puntada es múltiple de 2 más 1 al final entonces yo voy a hacer 55 puntos 54 más 1 como el hilo es grueso no necesito hacer la cadena tan larga y porque vamos a trabajar circularmente entonces ya nos vemos aquí cuando yo tenga mis 55 cadena aquí tengo mis 55 puntos me voy a asegurar de que no se me tuerzan para cerrar en un círculo y voy a venir aquí si quiere lo ponen donde estén trabajando así y asegurarse que no estén trocidos se ve un poco corto pero acuérdense que esta lana es gruesa y se va a hacer un poco más grande yo no quiero que quede demasiado ancho en el cuello y voy a hacer un punto deslizado en el primero y así van a cerrar el círculo como ven es lo suficientemente grande para aquí para la temperatura de canadá necesita uno estar bien abrigado no que le quede abierto porque si no le entra el frío entonces ahora vamos a comenzar con la vuelta número uno vamos a comenzar piso bien cerquita para que vean bien la puntada vamos a hacer tres cadenas una dos y tres van a hacer una lazada tienen dos en el gancho van a ir al mismo espacio donde sacaron estas tres cadenas van a pasar por este punto deslizado que hicieron aquí y por la cadena que está debajo van a pasar por esos dos para que le quede bien parejito aquí tienen tres lazadas hacen otras son cuatro dejan una cadena sin trabajar y van a la próxima pasan su gancho sacan su hebra y tienen cinco lazadas van a cerrar esas cinco lazadas así y van a hacer una cadena de separación esa es la puntada que vamos a hacer nuevamente tienen una lazada en el gancho hacen otra lazada tienen dos van al mismo espacio donde terminaron ese último punto ese mismo espacio de esa cadena pasan tienen tres lazada tienen tres lazada hacen otra tienen cuatro dejan una cadena sin trabajar van a la próxima pasan sacan tienen cinco y van a cerrar esos cinco están cerrados y vamos a hacer una cadena de separación es fácil es fácil nuevamente van a hacer una lazada tienen dos en el gancho van al mismo espacio donde hicieron ese último punto es un espacio de esa cadena pasan tienen tres lazada tienen cuatro dejan un punto sin trabajar van al próximo pasan tienen cinco hebras en el gancho van a cerrar esas cinco y van a hacer una cadena de separación esa cadena de separación que estamos haciendo es el espacio de la cadena que estamos dejando abajo sin trabajar para tener el mismo ancho y la misma cantidad de puntos y así van a seguir hasta el final y yo les voy a mostrar cómo vamos a cerrar las vueltas nuevamente les muestro una vez más siempre en el gancho van a tener una lazada se hacen una como si fueran a hacer un punto alto pasan por el mismo lugar donde hicieron el último es como si fueran a hacer un punto alto pero en vez de cerrar el punto alto hacen una lazada dejan una cadena sin trabajar y van a la próxima sacan su hilo nuevamente tienen cinco los cierran y hacen una cadena de separación y así van a seguir por todo alrededor de esta vuelta nuevamente le muestro una vez más tienen una lazada en el gancho hacen una lazada tienen dos van al mismo espacio donde hicieron el último punto pasan por ahí por esa misma cadena tienen tres hacen otra lazada tienen cuatro dejan una cadena sin trabajar y van a la próxima pasan su gancho y sacan su hebra de hilo tienen cinco lazadas van a cerrar esas cinco lazadas así la cierran y hacen una cadena de separación pero que fácil lazada van a ese mismo espacio en su gancho tienen tres lazadas dejan uno sin trabajar y van al próximo lo pasan tienen cinco cierran esos cinco siempre tienen que cerrar el 5 así esos cinco puntos y entonces es que hacen su cadena de separación cuando cierre aquí esa no es la cadena de separación tienen que ser una cadena para que le quede este espacio entre cada punto y le va a quedar recto no le va a quedar hondiado si lo hacen exactamente así no le va a quedar hondiado siempre tienen que hacer esa cadena de separación una sola entre cada punto una cosa que quiero mencionarles es cuando tenga haciendo esta primera vuelta tienen que prestar atención porque es fácil equivocarse y no hacer esa cadena de separación yo me puse a ver un vídeo y me equivoqué dos veces tengo que desbaratar porque seguir sin hacer cuando cerré el punto hice el otro y no hice esa cadena de separación y y y y y y y Gracias. 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 Aquí hice mi último punto. Lo voy a cerrar y no voy a hacer una cadena de separación para que no me quede esto así abierto. Voy a contar una y en la segunda cadena De las tres que hice para subir Voy a hacer un punto deslizado Y ya con esta cadena de la tercera aquí Que me quedó entre este punto y este Aunque tengan esas dos aquí Esa es la separación Nuevamente van a subir con tres cadenas Una, dos y tres Van a hacer una lazada Van a venir arriba de este punto Donde cerraron estos cinco Van a pasar Tienen tres Van a hacer una lazada Van arriba de estos cinco Pasan, tienen cinco Y van a cerrar Ve cuando cierran el punto arriba Es donde están trabajando De la vuelta anterior Y esto le va a dar aquí Pero una vez que terminemos esa segunda vuelta Ya esto aquí Nos queda parejo Una cadena de separación Nuevamente lazada Van a ir al mismo espacio Donde hicieron ese punto Arriba de estos cinco De la vuelta anterior Tienen tres Lazada Van arriba Vean, tienen dos paticas así Como una V Como una V al revés Así Arriba Donde lo cerraron En la vuelta anterior Pasan, sacan Tienen cinco Vuelven y cierran Vean, cuando cierran Este punto que estamos haciendo arriba Es donde estamos trabajando Aquí Hacen una cadena De separación Lazada Vienen a ese mismo espacio Pasan Tienen tres Lazada Tienen cuatro Van a este de aquí Hacen el quinto Y cierran esos cinco Y hacen una cadena De separación Así le va quedando No se preocupen Por esto de aquí Que ustedes verán Que le va a quedar Recto En la próxima vuelta Porque si no Empieza a dar onda O esta parte de aquí Donde están subiendo Le va a quedar Así Atravesada Si no lo hacen Como yo lo estoy haciendo ahora Nuevamente Les muestro una vez más Hacen una lazada Van de donde mismo Terminaron Ese último punto Aquí arriba Pasan su gancho Tienen tres Lazada Van arriba De estos cinco Donde los cerraron Pasan Tienen cinco Los cierran Hacen una cadena Y siguen Empiezan con aquí Y aquí Y así Les va a ir quedando Esta puntada Que es preciosa Y yo Hago que es Relativamente fácil De realizar Descresar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.